En la UCEBA se llevó a cabo el tercer seminario de atención de enfermedades prevalentes en la infancia, evento que vinculó a estudiantes y profesionales del área médica. El seminario tiene como objetivo capacitar a los estudiantes de la ciencia de la salud de la UCEBA sobre las enfermedades más comunes durante la infancia. Entonces la estrategia como es de OPS y OMS ya está encaminada a mejorar lo que tiene que ver con todas las enfermedades menores de 5 años y el seminario entonces el objetivo es mejorar las habilidades y las estrategias de cada uno de los personajes que encontramos en el equipo de salud para poder dar una atención a estos niños. Estas enfermedades se generan normalmente en menores de 5 años por diferentes casos, uno de ellos el descuido de los padres. Desafortunadamente a veces las causas de estas enfermedades son por saneamiento básico o por mal manejo de las basuras en la casa o porque sencillamente la mamá no tiene el conocimiento de todo el papá para poderlo llevar a tiempo. Una de las estudiantes que asistió a esta capacitación resaltó que es de vital importancia prestar la atención oportuna a cualquiera de estas enfermedades. Con un pequeño librito podemos manejar enfermedades muy prevalentes en la infancia, menores de 5 años, podemos darle el manejo clave, si es urgente o no urgente y pues darle un tratamiento adecuado. Este seminario tiene una importante relevancia en los futuros profesionales del Gremio de la Salud, pues se busca reducir la tasa de mortandad en los niños. Es de importancia fortalecer estos espacios para poder aumentar su conocimiento, el cual va a ser aplicado en las instituciones donde se va a desempeñar. Es importante que tengamos en cuenta y tengamos claro todo lo que necesitan los niños en la infancia, todas aquellas cosas que se buscan lograr en su crecimiento y desarrollo, no solamente en sus enfermedades, sino en la solución de sus diferentes problemas que se pueden ver afectados en el transcurso de su diario vivir. El seminario tuvo una masiva asistencia y contó con la presencia de diferentes conferencistas del área de la salud.